Los hospitales se enfrentaron al riesgo de colabio. Una avalancha en urgencias. No hay más camillas ni respiradores. Expertos predicen que todos podrían ser contagiados. Más de 43 mil personas fueron despedidas debido a... El vacío será prétentísimo. Se estima que la vacuna tarde 18 meses. El vacío se enfrentó a la vacuna de 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 la vacuna. La vacuna de la vacuna de la vacuna de los ojos y de la boca. Porque eso es lo que hacemos como humanos. Ahora se introducen al virus al sistema. Y este virus se muestra muy rápido y también los infectan. La pandemia de la COVID-19 no está hasta la mitad. La devastación socioeconómica que tiene y se ha causado. Yo creo que será en una escala que no hemos visto en décadas. En el intento controlar la spread, ha paralizado casi todos los países. ¿Cómo es que un virus pasa de un animal a un humano? y cómo un grupo reducido de personas llega a infectar a más de 2 millones. El planeta posiblemente nunca había visto un concepto tan claro de la globalización y es ahora que muchos comienzan a darle un nuevo significado. El enemigo invisible, le apodan algunos. Un nuevo concepto de guerra, lo llaman otros. Al resultar imposible la eliminación de la enfermedad, se ha optado por contenerla, limitando el acceso de foráneos entre países y paralizando grandes ciudades. Décadas de esfuerzo por tener fronteras más abiertas y una movilidad más libre, derrocadas en solo unas semanas. ¿Pero qué es realmente? ¿Cuál es la teoría que más nos acerca a sus orígenes? ¿Y por qué si la humanidad ya ha aprendido a vivir con diversos tipos de coronavirus, este está causando tanto daño? ¿Será que algún día podremos regresar a la vida tal y como la tenemos, retratada en nuestras mentes? En noticias internacionales se ha identificado la causa de la enfermedad misteriosa en el... El Departamento de Salud informó que un nuevo coronavirus... ...de personas casi infectadas... ...y existe la posibilidad de contagio humano a humano. Los primeros casos del coronavirus llegan a ocurrir en el sur de los Estados Unidos. En el caso de coronavirus, las naciones de todo el mundo se cancelan en su flujo de China. La Italia pone en cuarentena a más de 16 millones de pesos. Miles de empleos se pierden en todo el mundo. Una de las crisis económicas no parece haber una cura. El mundo debe prepararse para una pandemia. Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. Con todo lo que nos está tocando vivir, de verdad que se escuchan noticias impactantes, ¿no? A mí no deja de sorprenderme cómo crecen los casos todos los días, en todo el mundo. La velocidad a la que el virus está moviéndose en el mundo. A mí una noticia que me sorprende muchísimo es que en México, a pesar de todo, se llevó a cabo un festival de música en momentos ya donde se sabía de este virus. Y en todo el mundo, ¿no? Se deben de estar escuchando cosas de lo más impactantes. En una residencia de ancianos, el ejército encontró a ancianos conviviendo con cadáveres porque el equipo sanitario que había dentro de esa residencia expresa el miedo, huyó y los dejaron ahí. Hay imágenes totalmente apocalípticas de gente muriendo en la calle. No solo tendidas en el pavimento, sino el momento en el que están muriendo. Hay personas, por lo menos en mi país, que no piensan en nadie más aparte de ellos mismos. Lo que más nos ha sorprendido es el uso de drones. En una ocasión vimos un dron desinfectando las calles y después vimos a otro que estaba alertando a la gente que volviera a casa y que cumpliera con la cuarentena y que, sobre todo, no se juntara con más gente. Nosotros incluso fuimos a votar dos días antes del confinamiento. Las personas estaban permitidas ir a votar, lo que es increíble. Así que vimos y sabíamos cómo ese virus podía spreader y, aún así, llegamos incluso después de Italia, en términos de tomar regulaciones estrictas. En Argentina hubo casos de edificios en donde viven médicos o personas que trabajan en el ámbito de la salud donde en los ascensores pusieron carteles pidiéndole a esos médicos que se vayan del edificio, que no entren, que vayan a otro lado. Los hospitales no tienen abastecimiento para tantos cuerpos. Cuando vas a salir ahora, todo el mundo está usando una masca y es literalmente un mandato ahora en California que debes usar una masca y estará bien si no. Están armando centros de salud en diferentes lugares con camillas, respiradores, y eso lo están haciendo porque se están preparando para el pico más alto de contagios en Argentina. Mucho número de personas no compran en este momento. Es realmente increíble. Vi una publicación que, de hecho, me llegó mucho porque era como de una chica que le escribía como una carta a su papá de quien murió hace unos días a causa del coronavirus. Ella no puede acompañarlo y nadie puede acompañarlo. Después, incluso de que él muere, nadie puede verlo tampoco. Pasa algo como esto, que te arrebatan la posibilidad de no solo compartir con esa persona, sino también de despedirte. Aquí las personas están atacando al personal de la salud. ¿A quién se le pasa por la cabeza atacar, agredir a las personas que nos están ayudando a combatir esta pandemia? Aún no lo puedo creer. No podemos tocar a los demás, no podemos mover las manos, no podemos hacer nada más. Y es que es que... no reconozco al mundo. Es que eso es lo que hace el miedo y que por primera vez en nuestra generación perdamos el control completo de nuestra libertad. Supongo que no podemos evitar de repente pensar nada más en nuestro propio bienestar. ¿Por qué crees que haya pasado esto? ¿Por qué crees que se haya escalado a nivel? ¿Qué se ha escalado? ¿Qué hace diferente este virus a los demás que hemos tenido como la influenza? No llegó a este nivel. ¿Por qué este sigue creciendo tan, tan rápido? ¿Por qué es que ha hecho tanto daño a nuestra sociedad? La única manera de poder entender esto es hablando con los expertos. El virus de COVID-19, que se llama el SARS-CoV-1, es un virus de nuevo descubierto que pertenece a la familia de la familia de la COVID-19. Este virus es lo que llamamos un virus novel de la COVID-19. Como dijiste, hay muchos virus de la COVID-19. En realidad, si hubiera tenido un cold común común, 30% de la vez, fue causado por una especie de COVID-19. Este es un virus nuevo que la humanidad nunca ha visto. Este es un virus que ha circulado durante un tiempo en bachas, en otro tipo de mamá. Y luego, básicamente, ha salido de los bachas y, de repente, hizo su camino a los humanos. Sin embargo, todavía no sabemos si pasó de murciélago a humano o si pasó de murciélago a pangolín y a humano. El pangolín resulta que es el animal más ilegalmente casado y traficado en el mundo. Surge principalmente porque en estos mercados de alimentos, esos mercados de animales que hay en China, esta recombinación genética de animales con murciélagos, y con humanos, esta aglomeración puede ocurrir. El saqueo ilegal de animales, el tráfico ilegal de animales tiene que ver con este tipo de pandemias. El tres más comunes de COVID-19 son fever, cough, y shortness de breath. Hay otros que son muy común, incluyendo sores, headaches, muscle aches, algunos de los individuos perdonan su sentido y sabor. El coronaviruses tiene spikes en el virus, proteín spikes que ayuden a bind y enter células en humanos. Y estos spikes hacen que se ve como un crown, y por eso se llama coronavirus. En mi generación, este es el más rápido y más devastador que hemos visto spread. Por eso, se ha ganado el título de pandemia. Otros virus han sido epidemias, lo que significa que se han spread a través de sus países, pero pandemia significa que el virus está spread a través de muchos países a través del mundo, y está spread tan fácilmente que es un peligro de infectar cada persona en la humanidad. Hay una tasa de contagio que más o menos es de 2.5 a 3. Eso quiere decir que una persona infectada infecta dos y medio o tres personas, y lo hace en un lapso como de cinco días. Lo que significa que si yo hoy tengo una persona infectada, dentro de 30 días, voy a tener 406 personas infectadas. La esperanza y la guiudencia que hemos dado de la W.H.O. es que vamos a tener una vacina preliminaria para el medio a la tarde de 2021. Se ha spread tan fácilmente que esperábamos estar alrededor durante mucho tiempo, muchos, muchos años, y incluso una vacina no podrá erradicar este virus de la sociedad humana. Yo siento que vamos a pasar unos año y medio, dos años, la verdad, de mucha tristeza, porque no vamos a hacer lo que habitualmente hacíamos. Vamos a pasar un tiempo largo bien complicado, la verdad. De verdad, nos queda mucho, mucho tiempo en esta situación. ¿Algún día podremos viajar así otra vez? Una fiesta. No creo que sucedan estos convivios pronto. Ahorita suena para nosotros mucho tiempo pensar que hasta mediados del próximo año podría haber vacuna. Qué loco pensar que esto es rápido en el mundo de la medicina. Nos enseñan lo poco que sabemos acerca de estos temas. ¿Por qué crees que algunos países ya estén relativamente recuperándose? Por ejemplo, tengo amigos en Corea del Sur que me cuentan que ahí la situación ya está bastante estable relativamente, con sus medidas, pero estable. Me pone a pensar qué medidas están tomando otros países que tal vez se deberían de estar siguiendo en todo el mundo. South Korea y los Estados Unidos tuvieron su primer caso confirmado de COVID-19 en el mismo día, en el mismo día, en el año 2020. Ok? Y ahora, estamos hablando aquí, ya sabes, es el 19 de julio ahora mismo. Los Estados Unidos tiene más de 750,000 casos y más de 40,000 muertos. Y South Korea ahora tiene más de 10,000 o so casos y varios cientos de muertos. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué tiene una respuesta tan exitosa? Creo que hay algunas razones. Ellos pudieron desarrollar y desarrollar un test efectivo muy rápido, ¿verdad? Incluso en el lugar que tenía la mayor enfermedad, no tuvieron que hacer un gran lockdown como tuvimos todo el mundo en todo el mundo y en tantas partes del mundo. Así que nos da esperanza para el mundo, creo, que todavía podamos tener una enfermedad muy infecciosa como la COVID-19, pero nos puede demostrar que es posible para contener y que es posible para crear un sistema donde todavía podemos vivir vidas que, ya sabes, todavía pueden ser libres y todavía se sienten relativamente normales. Así que esa es mi esperanza para el mundo, que también podamos desarrollar sistemas como eso en todo el mundo. de los tumores, pero creo que nada como obtener esta información de alguien que está trabajando ahí dentro. en este país, Nosotros tuvimos el primer paciente de COVID en la UCI el día 10 de marzo. Desde entonces han sido semanas muy duras, muy caóticas porque se triplicó el hospital. Al principio se comentaba que los pacientes más añosos eran los pacientes que más infectaban y eso es mentira. Estamos viendo pacientes de 26 años, de 28, de 35, estamos viendo pacientes de una edad muy temprana y muy graves. Muchos de nuestros compañeros de trabajo, muchos de nosotros, tenemos que separarnos de nuestras familias, perdemos contacto con las familias, perdemos contacto con nuestros amigos. Algo horroroso de manera física es que hemos doblado guardias, enfermería dobla turnos, si antes hacía tres turnos a la semana, ahora tiene que hacer seis turnos a la semana. Pero siempre es verdad que tienes a alguien en la unidad, que si estás pasando por un buen momento, nosotros lloramos y lloramos mucho en la unidad por cansancio, porque es muy frustrante a veces el no poder salvar la vida. Siempre tienes al lado a alguien que te sonríe, que te dice, tira para adelante. Y todos los días, a las ocho de la tarde, la población sale a aplaudirnos a las ventanas. Todos los días, a las ocho de la tarde, ponen de fondo una canción. Durante el tiempo que dura la canción, nos aplauden. Eso es lo bueno, porque sales a la calle, hacen controles para que no haya gente que no tiene que salir. Y los policías, a mí, personalmente, me han dado las gracias por esto. Eso es, vamos, llegas a tu casa de otra manera. Sin duda, hay que agradecerles muchísimo a las personas que se están arriesgando por todos. Hoy, más que nunca, creo que nos damos cuenta lo importante que son los doctores y toda la gente que públicamente nos está ayudando a salir de esto, porque sin ellos, genuinamente, sería imposible. Si ya vimos cómo están los hospitales, ya entendimos a los doctores, hablamos con varios expertos, lo que todavía no me queda claro es cómo la pasa a alguien que contrae el virus. Exacto, ¿qué se siente estar enfermo de COVID-19? Porque dicen que se te vale apetito, que no puedes oler. ¿Realmente pasará eso? Soy Sam Shahidi y he testado positivo por COVID-19. La logística para conseguir a toda la gente que estuvo en el documental fue una locura. Para lograr contar una historia que englobara a una gran parte del mundo, a una buena cantidad de países, tuvimos que traer a la mesa a todos mis amigos, todos los amigos de Luis, todos los amigos de la producción. Nunca mi lista de amigos, de contactos alrededor del mundo había sido tan valiosa. Y no solamente era invitarlos al documental, sino que se pudieran grabar, que pudieran tener una cámara como esta y genuinamente poder hacer un pedazo de contenido para el documental. Descubrí que al existir esta barrera de no poder vernos físicamente y tener que sacar adelante este proyecto enteramente a distancia, realmente se nos abrió una gran puerta para decir, hey, realmente tenemos acceso a todo el mundo si usamos eficientemente el internet. Y la verdad, la coordinación de estar hablando con gente de Australia, de China, de Argentina, de Colombia. Este es un documental de la gente para la gente y me parece increíble que hayamos podido grabarlo sin necesidad de tener un crew. Gracias por ver el capítulo número 2. Pueden ir a ver ya los demás episodios. Aquí están apareciendo. Y finalmente, gracias a ti, espectador, por estar viendo este documental. Esperemos que les haya gustado. Gracias por su tiempo. Nos vemos por el episodio 3.